Buenos días. Rezo de la hora intermedia sexta, oración de la iglesia. Esta oración puede hacerse a las doce del mediodía, correspondiente al sábado después de ceniza, 20 de febrero de 2021. Cuarta semana del salterio, propio del tiempo de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Jesús, contigo iremos al desierto, en medio de la villa populosa, y tú nos darás el pan sabroso, que alimentó tu alma silenciosa. Contigo pasaremos el mar rojo, beberemos el agua de la roca. Tú serás el pastor, y en la montaña tú serás nuestra gracia esplendorosa. Contigo humildemente hasta el Calvario, contigo por la vía dolorosa, y al final, oh Jesús, por tu promesa, contigo viviremos, en tu gloria. Amén. Antífona. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Salmo 118 Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor. Con tus palabras, dame inteligencia. Que mi súplica entre en tu presencia, líbrame según tu promesa. De mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tus leyes. Mi lengua, canta tu fidelidad, porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Ansío tu salvación, Señor. Tu voluntad es mi delicia. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Me extravié como oveja perdida. Busca a tu siervo, que no olvida tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 44 Primera parte Las nupcias del Rey Me brota del corazón un poema bello Recito mis versos a un rey Mi lengua es ágil pluma de escribano Eres el más bello de los hombres En tus labios se derrama la gracia El Señor te bendice eternamente Cíñete al flanco La espada valiente Es tu gala y tu orgullo Cabalga victorioso Por la verdad y la justicia Tu diestra te enseñe A realizar proezas Tus flechas son agudas Los pueblos se te rinden Se acobardan los enemigos del Rey Tu trono, oh Dios Permanece para siempre Cetro de rectitud Es tu cetro real Has amado la justicia Y odiado la impiedad Por eso el Señor, tu Dios Te ha ungido Con aceite de júbilo Entre todos tus compañeros Amirra Aloe y acacia huelen tus vestidos Desde los palacios de marfiles Te deleitan las arpas Hijas de reyes Salen a tu encuentro De pie a tu derecha Está la reina Enjollada con oro De ofir Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Salmo 44 Segunda parte Escucha hija Mira E inclina el oído Olvida Tu pueblo y la casa paterna Prendado está el Rey De tu belleza Póstrate ante Él Que Él es tu Señor La ciudad de Tiro Viene con regalos Los pueblos más ricos Buscan tu favor Ya entra La princesa bellísima Vestida de perlas Y brocado La llevan ante el Rey Con séquito de vírgenes Las siguen sus compañeras Las traen entre alegría Y algazara Van entrando En el Palacio Real A cambio de tus padres Tendrás hijos Que nombrarás príncipes Por toda la tierra Quiero hacer memorable Tu nombre Por generaciones Y generaciones Y los pueblos Te alabarán Por los siglos De los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por mi vida Dice el Señor No me complazco En la muerte Del pecador Sino en que cambie De conducta Y viva Lectura del libro Del profeta Isaías Acuérdate de que eres Mi siervo Yo te formé Siervo mío eres Israel No te olvidaré He disipado Como niebla Tus rebeliones Como nube Tus pecados Vuelve a mí Que yo soy Tu Redentor Responsorio Aparta de mi pecado Tu vista Borra en mí Toda culpa Oración Dios Todopoderoso Y Eterno Mira compasivo Nuestra debilidad Y extiende Sobre nosotros Tu mano Para protegernos Por Cristo Nuestro Señor Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios